Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente, espero que les guste, pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. Ya empezamos. Gracias por ver el video. 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 Yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.